Los señores candidatos pueden hacer una breve exposición que ya sea complemente lo expresado, extienda la última parte de lo que se dejó de decir o se plantee un tema antes no tratado, junto con el mensaje final. Recomendamos a los candidatos que usen este breve tiempo, porque realmente es muy breve, es un minuto y medio, para que quede muy claro el mensaje principal de lo que es su propuesta electoral. Así que vamos a empezar con el señor Bardelli, a quien invito a hacer uso del podio. ¿Listo? Adelante, por favor, señor Bardelli. En realidad, yo insisto en la especialización de los magistrados. Un magistrado especializado ya puede decirse que conoce de memoria las leyes y rápidamente puede resolver un problema. Así se daba en la justicia agraria. Y vemos que con un decreto 653 en el gobierno del presidente Fujimori, se derogó la ley de reforma agraria y desapareció el fuero agrario. El fuero agrario contaba con 52 juzgados a nivel nacional, y teniendo en cuenta que el 65% de la población del Perú, directa o indirectamente, depende de la agricultura. Ese fuero debe ser rehabilitado, repotenciado. Pero, teniendo en cuenta que el artículo 24, inciso B, de la ley orgánica del poder judicial, actualmente determina que la justicia penal, laboral y agraria son gratuitas. Sin embargo, un campesino tiene que pagar muchas veces más que el valor de su terreno por llevar un juicio adelante. Otro tema es que los miembros del Tribunal Constitucional también podrían ser evaluados por el Consejo de la Magistratura, a cuyo efecto se propondría una lista ante el Congreso para que el Congreso haga la elección respectiva, evitándose así la repartija y la demora en la elección. Ese sería el planteamiento. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Bardelli. Es el turno del señor Larico Mamani. Adelante. Tiene minuto y medio. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Me forjé en la Universidad San Antonio Abad del Cusco como profesional en Derecho. Terminé en nueve semestres académicos mi carrera de Derecho, promedio ponderado. Ejercí la defensa desde los juzgados de paz hasta las instancias supremas y casi en todos los distritos judiciales. Por eso es que nos creemos con autoridad moral para decir que conocemos la Administración de Justicia y conocemos el actuar de nuestros magistrados. Planteamos como propuesta, y lo hemos planteado en los diferentes debates, que basta ya de ese secretismo inquisitorial en el Consejo Nacional de la Magistratura. Se debe implementar el principio de publicidad. Los votos que emiten los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura ya no deben ser secretos. Y nosotros que vamos a ser elegidos, y espero que así sea, por los colegas abogados a nivel nacional, no solamente respetaremos a ellos, los convocamos a defender el voto honesto a ellos, a los colegas abogados, y les rendiremos cuenta cuando tenga que actuarse en el Consejo Nacional de la Magistratura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lerico. Es el turno del señor Legua Aguirre, también por minuto y medio. Adelante. En una entrevista en el Consejo Nacional de la Magistratura, uno de los miembros no abogados le decía al postulante que le diga cuándo y en qué puerto en la época de la colonia había ingresado la peste. En otro periodo del Consejo de la Magistratura, de los siete componentes, cuatro eran no abogados y tres abogados. Esto me permite dar una situación real de los miembros del Consejo, es que los no profesionales abogados no conocen el tema jurídico. La propuesta es, coincidiendo con el candidato del Lima Norte, es que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura deberían ser un supremo o jubilado, un fiscal supremo o jubilado, un miembro del Colegio de Abogados de Lima, un miembro de los demás colegios de abogados de Perú, un profesor de las Facultades de Derechos Nacionales, un profesor de la Facultad de Derechos Particulares. ¿Cuál es el objetivo? Lograr, apreciar y hacer una exhaustiva en cuanto a la apreciación de los postulantes para poder dar una mejor calificación y sobre todo, si todos son abogados, la apreciación sería mejor con la respuesta que den los postulantes. Soy una persona intachable cuando he realizado las funciones en los diferentes cargos y además cuando... Muchas gracias, su tiempo ha vencido. Es el turno del señor Calle. Listo. Adelante. Tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente, que insisto, las concordancias legales. Yo me sumo, pero quiero ver los proyectos de reforma constitucional con serenidad, con madurez, porque insisto que es importantísimo mantener las instituciones. Por ejemplo, los requisitos están dados. El perfil del juez está totalmente detallado en la ley y entonces los consejeros debemos preocuparnos en que este perfil se cumpla. Las deficiencias e incluso las sanciones hasta de destitución están en el artículo 50 de la ley. Lo que necesitamos es, sin duda, que el Consejo Nacional de la Magistratura tenga más poder sobre ello. Algo que sí preocupa, tremendamente, es que las organizaciones del crimen organizado están tentando frecuentemente perturbar la estabilidad institucional de nuestro país. Si nosotros observamos, las comisiones orellanas y otras han determinado una penetración en el sistema judicial. Y cuando el Papa Francisco señala que hay que ser solidarios con los que luchan contra la corrupción, tenemos la obligación fundamental, entonces, de velar por la seguridad de nuestras instituciones. Creo fundamental que de aquí nazca un compromiso, un compromiso radical, porque el voto de los abogados y es el mandato del pueblo, quizás a través de ellos, de una representación que pueda tener jerarquía, prestancia, nos comprometamos a evitar la tentación del crimen en el Consejo Nacional de la Magistratura. Muchas gracias, señor Calle. Continúa el señor Sousa Cornejo. Estamos listos, adelante. Soy un empresario de la educación, como lo dije. De tener el honor de ser elegido por los señores abogados, donaré mi sueldo a la Fundación por los Niños del Perú. No vengo a cobrar al Consejo Nacional de la Magistratura. Y la hago desde ahora. Esa promesa quedará grabada. Además, les pido la oportunidad a los señores abogados. Los que ya ocuparon cargos, que fueron del TCE y de otros, con sentencias cuestionables, deben dar lugar a los que realmente tenemos propuestas. Denme la oportunidad. Tampoco soy un candidato de la corrupción. No tengo compromisos con ningún partido político. No he recibido becas de ninguna fundación orellana, ni soy su candidato. He venido a aportar. He venido con propuestas. Y pretendo cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura. Señor abogado, dame tu voto. Que será el voto de la decencia, el voto de la honradez, el voto de la gestión. 25 años de trayectoria, me acompañan. 25 años ejerciendo la profesión como representante de los colegios de abogados, como decano del colegio de abogados, como consejero de la Academia de la Magistratura, como promotor y dueño de una universidad. De manera que no ingreso por una remuneración. Dame tu voto, que no será un voto perdido, será un voto seguro. Muchas gracias. Gracias, señor Sousa. Continúa el señor Águila Grados. Minuto y medio también. Adelante. Como lo dijimos al inicio, nuestro lema es independencia, transparencia y descentralización. Tenga por seguro el abogado de todo el Perú que de llegar nosotros, haremos pie a cada uno de estos, a cada una de estas propuestas. La independencia, porque no estamos ligados, ni ahora ni nunca hemos estado ligados a ningún partido político. La esencia del cargo así lo exige. En segundo lugar, la transparencia en los tres momentos que interviene el Consejo Nacional de la Magistratura. En la selección, reformando el proceso de evaluación. En la ratificación, que tiene que ser firme, pero respetando el debido procedimiento administrativo, no partiendo la presunción de culpabilidad del magistrado y en la sanción. Una sanción con celeridad y una sanción visible, con un voto que sea motivado y razonado. Pero además, el pedido de la descentralización, durante estos nueve meses desde que tomamos la decisión de postular, no hemos visitado los 33 distritos judiciales. Los hemos revisitado y por eso conocemos muy de cerca cuál es la problemática que se da en cada uno de ellos. Por eso nos presentamos ante la abogacía como una alternativa que conoce, una alternativa no solamente independiente, una alternativa coherente, una alternativa que ya el abogado está apoyando. Y que por eso tenemos la certeza de que con nosotros en el CNM, con mejores jueces y mejores fiscales seleccionados, será el primer paso para una mejor justicia en el Perú. Gracias, señor Águila. Es el turno del señor Belahunde. Adelante, por favor. Hemos conversado sobre muchos temas referentes al Consejo Nacional de la Magistratura. Pero hay un tema que es muy importante y que creo que todos lo debemos llevar, que son los valores, la ética, la dignidad y sobre todo la honestidad. Yo juro no estar involucrado con ninguna red de corrupción y considero de que quien lo está o quien ha tenido contacto con ellos, pues debería dar un paso al costado por dignidad. Adicionalmente, en todo este tiempo que he podido conocer las diferentes instancias del Poder Judicial y Ministerio Público, pues he visto la precariedad con la que se trabaja, el ahínco con la que se le da y todo ello. Pues por ello que este 12 de abril invito a que los 81.000 colegas a nivel nacional pues democráticamente ejerzan su voto. Espero contar con su confianza. Gracias. Muchas gracias, señor Belahunde. Y yo pido un aplauso para todos los candidatos. Aplausos.